Gracias a Dios y a mi defensa se ha logrado demostrar de que el hecho que existió, la muerte de una persona, fue en defensa propia, no fue buscado por mí y era la única manera de yo evitar el cese de esa violencia, de ese peligro de muerte que estaba sufriendo en ese momento.